Hola, yo soy Viviana Quiñones, soy la Jefe de la Unidad de Servicios de la Corte Suprema y administro la Corte. Los invito a pasar un día en el trabajo conmigo. Habitualmente la jornada parte alrededor de las seis y media, no físicamente acá en el Palacio, pero sí con el teléfono, viendo que todos los funcionarios que entran en el turno de mañana estén en sus puestos de trabajo. Fundamentalmente dejar operativa la Corte a las ocho de la mañana. Eso significa con los recursos informáticos, con las salas, con operativas, con el audio y con obviamente los funcionarios dispuestos. Los ministros y relatores llegan también muy temprano a la Corte. Por lo tanto, a las ocho ya está todo en funcionamiento. Un área básicamente se enfoca a la Secretaría y que eso implica la unidad de correos, la unidad de ingresos, la oficina de partes, todo lo que tiene que ver con la unidad de estadística y computación que lleva el control de gestión del sistema de tramitación de la Corte. Y la otra área es el Palacio, en términos del mantenimiento y de las actividades de la Presidencia y de las direcciones también. Porque aquí se realizan muchos seminarios, charlas, talleres, ceremonias de la Presidencia, se reciben muchas autoridades. Y con el tiempo se han ido aumentando estas ceremonias. Y también las salas que tenemos disponibles para realizarlas. Hace poco se incorporó la sala multiuso. Y se utiliza tanto para ceremonias internas del Poder Judicial, como este año que el Presidente ha permitido que otros organismos utilicen la sala. Por lo tanto, nosotros estamos con jornadas extendidas. Bueno, hay muchas cosas complejas, pero en general lo que más me preocupa es mantener esta infraestructura, este edificio en buenas condiciones. Porque siendo un edificio patrimonial, hay que cuidarlo como tal y hay que respetarlo. Por lo tanto, hay que hacerle sus mantenciones. Hay que resguardarlo, hay que cuidarlo. Eso es lo más preocupante y en términos de que también ha aguantado tantos años, tantos sismos, tantos terremotos. Y también porque habita mucha gente en él y viene mucho público. Aquí se realizan todas las semanas las ceremonias de juramento. Eso es lo más complicado porque hay que estar siempre recorriendo, siempre revisando. Es un trabajo que continúa. Nosotros estamos aquí habitualmente, bueno, toda la semana, en la jornada normal, pero después de las 4 de la tarde entran todas las empresas contratistas a hacer todo tipo de servicios y mantenciones. También se realizan muchas actividades después de las 4 de la tarde, que terminan a las 7. Los fines de semana también y los feriados. Entonces, la labor de la unidad de servicio y del trabajo que se hace es completa. Como ingeniero siempre me ha gustado hacer muchas cosas. Ya hay cosas prácticas. Por lo tanto, como la unidad no había sido creada anteriormente, es un terreno fértil para empezar a hacer muchas cosas. Mi postura en la vida es hacer algo que le quede a la gente, algo que mis hijos o los que vengan digan, hicimos algo. No quedarse con el hecho de criticar muchas veces sin hacer nada. Es muy fácil la crítica. Pero ejecutar y generar los cambios es lo más complicado. Y eso hay que atreverse a hacerlo. Pueste lo que cueste. Yo creo que la ingeniería civil es una buena herramienta porque optimiza procesos, mejora procesos. Porque en lo privado no voy a tener la recompensa social que yo busco. Yo lo que busco es dejar algo y que mis hijos también vean que se pueden hacer cosas. O sea, es dejar un planteamiento. Se pueden hacer mejoras, no quedarse en la crítica. Postulé al Poder Judicial y quedé dentro de los habilitados. Y es así como me llamaron para estar de coordinadora de la unidad de servicio. Y había un jefe en ese minuto que se desempeñaba. Y ahí estuve dos años. Así estuve dos años. En el año 2014 se va el jefe anterior. Y la secretaria de ese minuto me plantea la posibilidad de hacer el interinato. Y a lo cual accedí y después de un tiempo, obviamente, quedé como jefe en el de la unidad administrando la Corte. En términos de las actividades de la secretaría, el secretario. Y en términos de las actividades de mantenimiento y de la presidencia, el vicepresidente. También se trabaja en conjunto con el ministro, con el señor Valderrama. Que él está a cargo del comité paritario, presidente del comité paritario. Y también vean los temas de infraestructura en el consejo. Esa es como la figura. Ahora, todos los señores ministros tienen sus requerimientos y también hay cosas que se ven directamente. Por eso, porque la unidad es como muy amplia. Entonces, son muchos los requerimientos de distintas índoles, de distintas naturalezas. Bueno, como este palacio es tan grande, otro de los aspectos que hay que cautelar es el tema de la seguridad. Porque, como se puede ver, el tema de los pasillos, de los cielos, hay que cuidarlos. Es que están en buenas condiciones. En particular, porque transita mucha gente. Hay niños que vienen a la ceremonia. Por lo tanto, siempre tenemos que estar resguardando. Y Gendarmería, obviamente, que colabora y resguarda la seguridad también. Pero hay que estar ahí, todos los días. El volumen de gente que circula es bastante. Mayordomía cumple un rol fundamental en el palacio. Porque son los que cumplen turnos para resguardar las 24 horas del palacio, todos los días del año. Por las actividades que se desarrollan adicionalmente a la labor normal de la corte, de las cortes. Porque ellos se encargan de todo el palacio. También, claro, faltaba la unidad de materiales. Nosotros resguardamos que se solicitan los materiales para la Corte Suprema, para todas las unidades. Y desde nuestra unidad se distribuyen a los distintos funcionarios. Eso lleva, ha tenido un proceso de renovación. Porque antiguamente la corporación nos enviaba solamente lo que pedíamos. Ahora los proveedores despachan directamente a la corte. Por lo tanto, el control de eso hoy día es mucho mayor. La cantidad de funcionarios de la Corte Suprema son alrededor de 300 personas. Por lo tanto, el volumen que se maneja es alto. Está la unidad de ingresos, la oficina de partes, la unidad de correos de la corte, estadísticas, computación, registro de fallos. Y los oficiales de las salas. De las salas, oficiales de los relatores y los oficiales de los privados de los ministros. Bueno, acá lo que se hace es revisar las salas, que es uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento de la corte. Acá trabajan los ministros, con la digitadora de la sala y con los oficiales. Todo tiene que estar en perfecto orden. Todo en su lugar. Las luces, las cortinas. Todo en perfecto estado para que los señores ministros puedan desarrollar su función sin ninguna otra preocupación. Más que escuchar a los abogados y ver qué pasa con las causas. También es importante la seguridad que haya dentro de la sala. Por lo tanto, nosotros controlamos el acceso de personas extrañas a la sala. Durante la jornada y después en las tardes cuando se hacen reuniones, por ejemplo. En los fines de semana se hacen los paseos profundos que son también hechos por los oficiales o por las empresas externas dependiendo de la envergadura. Porque ustedes se dan cuenta de que hay ventanales, hay balcones y hay cosas que no se pueden limpiar por dentro, que tiene que hacerse todo por fuera. Habitualmente son las ceremonias de juramento, pero también se utiliza la sala multiuso abajo. Y es todo temprano. Los invitados llegan alrededor de las siete y media al palacio. Por lo tanto, un cuarto para las ocho ya están dentro del salón. Eso implica que circula mucha gente, alrededor de 150 personas acá en el palacio, solamente por concepto de la ceremonia de juramento. Sin contar con todo el público que viene a la corta de apelaciones que tiene funcionamiento normal. Entonces tiene que estar todo operativo. A las siete, tiene que estar todo operativo. Los salones, el audio, las luces, el acceso para la gente. En el caso de la sala multiuso tenemos totalmente una coordinación distinta. Porque abajo también hay guardia. También hay que ver quién accede, quién no accede. Tener todo el audio dispuesto. Cuando hay cofis entre medio, también vienen empresas externas a montar los cofis. Pero también hay que coordinarlo.